¡Señor Fry! Espero que haya tenido un encuentro productivo con el señor Owen. Oh, sí. Tuvimos una charla muy placentera. Averigüe que detrás del jarabe relajante de Starrix se encuentra John Eliotson. El doctor Eliotson hacía tiempo que no escuchaba ese nombre. Era un cardiólogo brillante hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo debemos proceder? Con todo respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, no queremos llamar demasiado la atención. Suena muy sensato. Buena suerte, hijo. Oh, y señor Fry, si vuelve a disponer de tiempo libre, por favor, contácteme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde podría estar el doctor? ¿Dónde podría estar el doctor? ¿Dónde podría estar el doctor? ¿Dónde está 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 el doctor? ¡Gracias! ¡Gracias! Ciencia de buscada, de la medicina del mañana. ¡Gracias! ¡Qué malditas ratas! ¡El gran maestro...! Por fin acaba Y solo puedo pensar en el comienzo Un mañana mejor Forjado con la sangre de los visionarios Yo solo veo la sangre de un lunático ¿De verdad cree que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starry tiene un magnífico plan para la humanidad Los planes pueden ser alterados No es más que un niño Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo con una espada ¿Acaso ha meditado en las consecuencias de sus acciones, Jacob Fry? ¿No le enseñó nada a su padre? ¿No le enseñó nada a su padre? ¡Recuerda! ¡J-4-1! No, no, no. No, no, no. No, no, no.